Hola, mi nombre es Juan David Cruz y esta es mi historia. Tengo 23 años y soy de Bogotá, Colombia. Siempre sentí una gran curiosidad por aprender cosas nuevas. Desde que era niño, quise aprender sobre computadoras y programación. Quería ir más allá del conocimiento que estaba adquiriendo en el colegio. Todo cambió cuando encontré edx.org.es y sus grandiosos cursos. Cambió mi vida. Lo único que necesité para convertir mis sueños en realidad fue acceso a Internet, edx y mi pasión por aprender. Tan pronto como descubrí el increíble potencial de los cursos de edx, como introducción a la ciencia de la computación de Harvard, adquirí los conocimientos necesarios para comenzar a desarrollar juegos en línea y más adelante aplicaciones móviles. Me siento orgulloso de tener mi propia empresa, pero en especial de ayudar a otros. Esta es una de mis aplicaciones, Vista, la cual permite a personas con limitaciones visuales identificar lo que está alrededor de ellos usando la cámara del celular. Mis aplicaciones han sido reconocidas por Apple y Facebook. Nunca pude imaginar que esto pasaría antes de descubrir a edx. Me estoy graduando de la universidad este año. Estoy realmente agradecido por todas las oportunidades que el aprendizaje en edx me ha dado. Los cursos en edx están cambiando la forma en que aprendemos, están mejorando vidas alrededor del mundo. Yo soy un ejemplo de eso. Edx cambió mi vida y puede cambiar la tuya.